A veces los problemas los ves desde la primera cena, desde la primera cita, los focos rojos, y te hace, a mí me pasó, me hacía tonto porque me gustaba. Y la vi, y dijo esto, dije, ay Dios, no, no, no importa, pero ay las piernitas, ay qué cosa, y te sigues. Ay, pero me agarró la mano, qué bonito se siente, me dijo, ay, todo lo que decía. Entonces ahí uno se empieza a engañar, a autosabotear. Lo que pasa es que quieres vivir el enamoramiento, que es este subidón, esta dopamina. Quería, quería, tú hablas del pasado. Ok, pues me hago medio güey y veo estos focos rojos, medio naranjas y me sigo. Y ahí está el problema. El problema es que cuando se te caen los lentes color de rosa, y todo este enamoramiento, y ves la realidad, ya no en este efecto alucinante, ahí empiezan los ajustes. Y en esos ajustes, en las relaciones, cuando dices, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta lo otro. La mayoría de la gente no tienen inteligencia emocional, o esta responsabilidad, o esta capacidad de diálogo, hacen exigencias de lo que tú deberías de hacer, y en vez de exponer el por qué me gustaría que acordáramos diferente. Pero bueno, empiezan los ajustes y toda esta ilusión y dopamina y emoción del enamoramiento se convierte en cortisol y estrés. Y dices, ¿en qué me metí? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Dónde quedó la guau que yo conocí? Y ahora parece más regañona que mi mamá, o sea, ya no puedo estar con ella. Solo quien realmente se comunica, tolera, trasciende, perdón, trasciende no, se respeta y hace todo el trabajo necesario, puede trascender a un amor real. Yo lo digo muy fácil, suena muy fácil, se dice fácil, se escucha fácil, es todo un proyecto. Es un emprendimiento. Es un emprendimiento, y si tú lo ves como un emprendimiento, y como lo ves como un proyecto, y no como esta historia romántica, entonces dices, hoy le echo ganas. Un día a la vez. Estos famosos somos felices para siempre, se logran un día a la vez. Yo hago lo mejor que puedo hoy, decido estar bien hoy, soy leal hoy, soy fiel hoy, y mañana hago lo mismo, y mañana hago lo mismo. Y va a haber mucho, suena muy cansado, pero cuando la otra persona hace lo mismo, empiezan a entrar este impulso, a este momentum, a esta disciplina, donde dices, he construido tanto con esta persona, que no la cambio por nadie, porque con ella soy un equipo. Y sí, me puede gustar cualquier otra, o cualquier otro, y me gustará, y tan tan, pero para yo apostarle a ese emprendimiento, y renunciar a este, imposible. Entonces, digo, como para cerrar esta idea, hagan el trabajo, y una vez que ya estén ustedes bien, con su mundo conquistado, como digo yo, ya no van a aceptar cualquier cosa. Ya la persona que llegue a tu vida va a tener que ser una persona también muy completa, como para poder aportarte algo a tu vida, como para poder compartir. Pero si tú estás mal, o no tienes esta inteligencia emocional, o no tienes este proceso, la vida te va a enseñar con diferentes maestros lo que tienes que aprender para poder llegar a trascender, si es que así lo quieres, a un amor bonito y real. Sí. Recuerdo a la doctora Liliana Cabulli, que la tuvimos en los primeros episodios del podcast hace casi 10 años, y ella nos decía que a sus pacientes, que la mayoría mujeres, le decía, cuando conozcas a alguien, tú entrevístalo como si le fueras a dar un trabajo. Como si fuera un empleado. Le digo, pero doctora, ¿por qué un empleado? No, 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 pero no es porque lo vayas a emplear, o le vayas a pagar dinero, o lo vayas a tener como subordinado. No, es porque vas a ver las características. Ok. Va a ser las preguntas, porque si el matrimonio o la pareja es un emprendimiento, pues voy a ver con quién me voy a asociar. Entonces, entrevístalo como si estuvieras haciendo una entrevista de trabajo. Sí. Y eso es lo que se nos va. Pero ¿sabes qué pasa? Primero porque no queremos temas incómodos, queremos pura miel sobre hojuelas. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué signo eres? ¿Qué signo eres? Ay, ¿y a dónde te gustaría viajar? ¿Te gusta Patponi? No, no, pregúntale cosas en serio. O sea, oye, no sé, ¿cuál ha sido tu peor problema en la vida? ¿Y cómo lo resolviste? Claro. Y oye, no sé, ¿cuáles han sido tus retos? ¿Cómo te llevas con tu mamá? O sea, pero obviamente en un tono bien. O sea, aprende a dominar el arte de la conversación. Sí. Y también creo que es importante, Marco, que la gente le pierda el miedo a eso. O sea, porque tenemos... Dos grandes poderes que nos dio la vida, Dios, el cosmos en quien ustedes crean, al ser humanos. Y se llaman el uso de la razón y el poder de la comunicación. Ajá. Y esos poderes más que nuestro mayor don se han vuelto nuestra mayor maldición. O sea, sobreanalizamos, dudamos, suponemos, queremos adivinar. Y luego, en vez de comunicarnos con el otro, maduramente decir, oye, tenemos este problema. ¿Cómo le hacemos pastar tú y yo contra el problema y cómo lo resolvemos? Es... Y cuando ya no puedes, pues es que tú... ¿Ya me entendiste? Entonces te esperas a que la hoy explote. Claro. Para poder hablar, pero ya no hablaste, ya gritaste desde la ira, desde el ego, desde... Y no puedes acordar nada. Y no puedes ceder cuando estás tan enojado. Y ni siquiera escuchas. Quieres ganar la conversación y lo que no te das cuenta, al querer ganar esa discusión, es que quien pierde es la relación. A lo mejor te quedas con el puntito y tu puntaje de gané esta discusión. Pero poquito a poquito esa relación se está muriendo. Y si realmente la quieres, tienes que darte a la tarea de trabajar, el hábito de comunicarte. Bueno, nadie quiere una relación tóxica y está muy de moda hablar del tóxico y la tóxica. Pero yo siempre digo, la pregunta clave es, primero, darte cuenta si el tóxico o la tóxica no eres tú. A ver, yo creo, le duela a quien le duela, que si aceptaste a un tóxico o te relacionaste desde lo tóxico con una persona, porque nadie es tóxico por naturaleza, si eres tóxica tú también o tóxico tú también. O sea, aceptamos el amor que creemos merecer y la gente que estudiamos o trabajamos ya no aceptamos cualquier pendejada. ¿Me entiendes? Ya dices, quiero cosas bonitas, quiero un amor bonito. Ya no una persona que no tenga lo que yo quiero dar. Entonces, en mi humilde opinión y mi postura, si tú te relacionas desde la toxicidad, porque es que a lo mejor él contigo es un tóxico o ella contigo es un tóxico, pero con otras personas es el wow de persona. Lo que pasa es que ustedes se detonan mutuamente diferentes cosas. Se relacionan desde lo tóxico, desde el ego, desde el orgullo, desde yo gano esta, desde a mí no me la haces y no sé por qué la gente se casa creyendo que hay que hacerle la vida imposible al otro. O sea, deberías ser tu mejor amigo y tu mejor aliado, porque con él vives y duermes y todo y tienes hijos. Entonces, creo que sí. O sea, no creo. Estoy seguro que si tú aceptas a alguien tóxico o tú te relacionas tóxicamente y esto pasa una y otra y otra vez, la tóxica o el tóxico eres tú. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Cierren los ojos y digan. Acepto, me acepto, me quiero. Acepto el aspecto tóxico que vive en mí y estoy dispuesto a trabajar en él o en ella para que se pueda sanar la toxicidad, se puede sanar y se puede cambiar. Es ignorancia. Es ignorancia. Mira, todo lo que yo creo que es tóxico, así le llamamos porque es el slang y creo que es correcto. Y además es tóxico para tu cuerpo. O sea, esas hormonas de cortisol y todo son tóxicas. Pero todo lo que es tóxico, todo lo que es como que te lleva a la depresión, a esta ansiedad, a este estrés, viene desde la ignorancia. Por no saber, número uno, lo que la vida te está diciendo. Número dos, lo que tienes que hacer para mejorar eso o salir de ahí. Y por no reconstruirte tú y todos los paradigmas y todos los condicionamientos y todas las ideas que te sembraron. Y entonces te relacionas y vives desde la ignorancia, no desde la inteligencia emocional. ¿Y cómo puedes tú esperar que algo esté increíble y sea maravilloso? Es como el restaurante que pusimos de ejemplo. ¿Cómo puedo yo poner un restaurante exitoso si no sé de restaurantes, si no sé de cocina, si no sé de servicio a clientes, si no sé de PR? Tengo que saber de muchos temas para poner un restaurante. Lo mismo es con las relaciones. Y ahora que la gente no se está casando a los 20 años, no pongan pretextos porque tienen el tiempo correcto para prepararse. Ojo, no es nuestra culpa porque nadie nos lo enseñó en la escuela. Nadie nos dijo, oigan, hoy vamos a hablar sobre autoestima y responsabilidad afectiva y apego y desapego. Ojalá, esa debería ser la escuela. Sí, no, pero nos enseñaron la tabla periódica, cosa que ni me acuerdo para qué sirve. El binomio o trinomio o cuatrinomio cuadrado, perfecto, ya ni sé cómo se llama. La fotosíntesis. Sí. O sea, real, ¿cuándo usas esas cosas? Porque no te lo enseñaban, no te decían para qué te convenía aprenderlo. O sea, las matemáticas. Yo, por ejemplo, no le ponía caso a la clase de matemáticas, odiaba las matemáticas y me hubiera dicho alguien, algún día vas a pagar impuestos, te hubiera puesto mucha atención a las matemáticas. Porque ¿a cómo le pongo atención a las matemáticas? Ahora sí se la pones. Ventas, sueldos, gastos. Pero esa es la magia de la vida. Tiene que darte sentido. Entonces, si en la escuela te dijeran, a ver, todos o según las estadísticas, el 50% de los niños que están aquí se van a casar. Claro.